La doctora Mary Groves Roe, de 90 años de edad, galardonada con el título de miembro de la Orden del Imperio Británico, creció en el condado de Durham durante la Segunda Guerra Mundial. Estudió medicina en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Esta madre de cuatro hijos siempre ha tenido poco tiempo libre por su duro trabajo de obstetra y pediatra en África Occidental y luego como médica de cabecera. Con los riesgos que conllevan la edad avanzada, es aconsejable evitar conducir. Un dolor imprevisto de rodilla puede impedir un paseo por el barrio. Mary y su marido Colin Roe, un ministro jubilado de 94 años, podrían haber estado confinados en su casa cómoda en el barrio arbolado de St. Albans. Pero no es necesario que sea así, porque alguien, en algún lugar, tuvo un sueño imposible. Un sueño en el que la ayuda se encuentra con una sola llamada telefónica para buscar asistencia para poder vivir la vida activa y productiva que tanto merecen. Un sueño en el que los que prosperaron con un estímulo intelectual, como esta doctora pionera con una misión, pudieran continuar viviendo una vida feliz e independiente, ayudados por personas que serían la mejor alternativa después de la familia. Un sueño que respaldara el ferviente deseo de Mary de seguir sirviendo a la sociedad como cofundadora y presidenta de Renigro-Hospesquer y que estimule su aguda mente deseosa de captar los matices de la tecnología. Un sueño en el que el pilar administrativo de este servicio fueran las personas que superan distintas minusvalías, aprenden y crecen a ser profesionales independientes para liderar maya care. Un sueño en el que personas con discapacidades alcanzaran sus sueños y lograrán tener una razón de ser e independencia económica. Seguimos soñando para ofrecer independencia a los ancianos en todo el mundo con una línea de ayuda telefónica en todas las lenguas, alentado por el liderazgo de un equipo de profesionales que han superado una discapacidad. Para ofrecer sus servicios, donar o recomendar a un anciano que necesita nuestra ayuda o alguien con discapacidad que busca empleo en su país o en su ciudad.